En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...nueve. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...siete. Vamos por la tercera balota, es la número... ...uno. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número cinco. Noventa y siete quince es el Chontico Noche para hoy lunes 28 de febrero de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.